Formulación del Reglamento Institucional Tema número 4. Bienvenidos. El Ministerio de Educación plantea unas características indispensables que deben ser pensadas para la elaboración del reglamento institucional. Este documento debe ser participativo. Lo lidera el director de la institución y se hace partícipe a la comunidad educativa para su elaboración, de lo cual se deben dejar evidencias, tales como actas, registros fotográficos, videos y otros medios. Claro, de fácil comprensión para la comunidad educativa en relación a la terminología que se use. Concreto, se deben evitar ambigüedades e información redundante. Motivador. El documento debe generar confianza y compromiso en la comunidad educativa. Flexible. Dado que los contextos son cambiantes, el reglamento institucional debe ajustarse a diferentes situaciones internas y externas. Adicionalmente, se plantean algunos criterios para la elaboración del RIE. Primero, establecer el funcionamiento organizacional, la estructura y funciones de sus áreas, en correspondencia con la gestión institucional, gestión pedagógica y de acuerdo a lo establecido en el reglamento de la ley número 3512. Segundo, definir los puestos y perfiles principales de la institución, en el marco de la normatividad vigente, y adicionando las particularidades que respondan al PEI. Tercero, definir y establecer los requisitos de los siguientes procesos académicos. Admisión, definición, metas, modalidades, convocatoria, procesos de ejecución, sistema de calificación y publicación de resultados. Matrícula, situaciones específicas, como traslados, licencias de estudio, reincorporación, entre otros. Experiencia formativa en situaciones reales de trabajo, investigación e innovación, sistema de evaluación, como naturaleza, principios, características, fases, calificaciones, créditos, subsanación y actividades académicas. Certificación de estudios, como grados, títulos, entre otros procesos que requiera la institución para la prestación del servicio educativo, así como su respectivo registro. El mapa de procesos de la institución debe representar gráficamente la secuencia e interacción de los procesos académicos y la representación gráfica detallada que se hace mediante diagramas de flujo a través del manual de procesos académicos.